Sentir tu pasión Te di el corazón Y hoy yo siento Que se pierde La ilusión y el amor Mi vida me di Lloraba por mi Pero ahora Tu cariño Ya no está Te fuiste de mí Te fuiste de mí No te encuentro ¿Dónde estarás? Fue mi canción Mi luna Mi sol Adiós De muy bien Que no volverás Adiós vida Se fue mi felicidad Cosita buena que mira que yo te quiero Es por eso mismo que te haré feliz Que yo te haré feliz Pero feliz, 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 feliz Que yo te haré feliz Ay, te pido que confieses en mí Que yo te haré feliz Que yo te haré, que yo te haré Te haré feliz Que yo te haré feliz Pero feliz, feliz, feliz Que serás feliz Que yo te haré feliz Cuando quieras yo te llevo Mamita por ahí Que yo te haré feliz Ay, te yo te haré feliz Cucoo, cucoo 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 Pero feliz que te haré feliz Cuando vayas al mercado te llevo la bolsa a ti Y si vamos para el cine te doy maní No creas que en mi barriga tengo lombriz Porque viña, porque viña, no la he tomado aquí tú Que yo te haré feliz Fue un placer en Puerto Rico haber estado allí Que yo te haré feliz No te olvides vida mía que soy para ti Que yo te haré feliz Por eso mismo te digo mamita que eres feliz No te olvides vida mía que soy para ti No, 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 no te digo así Que yo te haré feliz Ay, si tú no me te preguntas por ahí Que yo te haré feliz Que yo, que yo, que yo te haré feliz Que yo te haré feliz Ay, quiero tenerte aquí Que yo te haré feliz Pero mira cosa buena que yo te haré feliz Que yo te haré feliz Ay, amigo, dale un paquete yo voy Que yo te haré feliz Pa' que se entretenga cuando salgan por ahí Que yo te haré feliz Ay, yo, 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 yo Gracias.